Vámonos, vámonos ahora en Trainzone con una de las divisiones más interesantes en toda la NFL, que es la NFC Oeste, quizás la división más poderosa de la Liga, con nada más y nada menos que un equipo en el que uno de nuestros colaboradores trabaja, que es Rolando Gatú, que por una vez además no nos vamos a burlar de él y de su equipo, tienen posibilidades, parece que ahora sí viene bien, no va a ser como cada semana la temporada pasada, que no sea, va a ganar Arizona y perdía 47-2, ahora sí tiene una buena posibilidad, pero el análisis de la división le toca a MJ Acosta, así que adelante por favor. A ver, comienzo a alistarme. Bueno, para mí el ganador de esa división tiene que ser los 49ers. Mira, Kyle Shanahan y John Lynch ya duraron tres temporadas armando este equipo y un equipo que dominó la temporada entera en el 2019, llegaron apenas que 12 minutos y fueron unas cuantas jugadas malas por ahí al ganarse el trofeo Lombardi. Pero aquí está lo bueno, chicos, porque con la excepción de DeForest Buckner, Matt Breida y Emmanuel Sanders, prácticamente todos los starters están de vuelta en este roster. Y más que eso, mantuvieron sus coches. Ese equipo sigue siendo uno de los más completos, no solamente en esa división, pero yo creo que en la liga completa. Yo sé que el novato, Devon Kinlaw, tiene unos grandes, literalmente grandes zapatos para ocupar ya que se fue DeForest Buckner, pero con las restricciones de la pandemia, bueno, va a ser difícil, pero todos los equipos están en la misma, ¿no? Cuando se trata de eso. Y Kinlaw también tiene a Chris Kossarek como su coach de la vida defensiva, así que yo pienso que él va a estar más que bien. Yo sigo ahí firme que los 49ers se llevan esa división. Ahora, para mí la sorpresa, para ti, Rolly, va a ser de los Arizona Cardinals, porque estoy hablando de uno de los mejores receptores en la historia de la NFL en Larry Fitzgerald. ¿Por qué sorpresas? Bueno, como ya sabemos, Fitzgerald decidió no retirarse y regresar con los Cardinals para esta temporada, después de dos temporadas con números un poco decepcionantes, ¿no? Ya le toca regresar a lo que ya sabemos y esperamos de alguien de su talento. Pero más que eso, yo pienso que también con Cliff Kingsbury y con Kyler Murray ya tienen un año de experiencia juntos. Ahora pueden utilizar un poco más a Larry Fitzgerald y lo que él trae. Yo sé que DeAndre Hopkins está ahí y ese es el elemento de sorpresa, porque si Larry regresa y tiene más de mil yardas, receiving yards, va a ser una tremenda sorpresa, pero también va a ser la perfecta manera, si este es su último año, de terminar su carrera también. Ahora, decepción, mi gran decepción del 2020. Hay muchas, pero en temas de la temporada, tiene que ser que los fanáticos no podrán disfrutar de ese bello estadio en el centro de Los Ángeles, donde jugarán los Rams y los Chargers también. Pero, en serio, perdón, que me entronan ya nada más de mí. Contéstale, 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 MJ. Sí, me parece que es la dirección de los Rams, que dice que no has hablado suficiente de ellos, creo. Right, right, right. Cookie, no han dicho mi nombre, pero en serio, parece, bueno, un mothership, ¿no? En el medio de la ciudad de Los Ángeles. Nuevecito, fuera de paquete, como un carro nuevo, ¿verdad? Que tiene ese olor a leather, así me lo imagino yo, bueno, en mi mente. Pero, obvio que la seguridad y la salud de todos es lo primero. Estoy de acuerdo con eso, punto y final, no se puede hacer nada. Yo, desde un principio, cuando comenzó la pandemia, dije en mi mente, no hay manera en la cual dejen entrar a los fanáticos y los aficionados a estos juegos. Así, de una manera que no se puedan enfermar las personas. Así que, vamos a estar todos desde casa y viéndolo. Y dije, ay, pero creo yo que para allá, el próximo año, entonces sí nos da esa fiebre, ¿no? Aún más para poder ver el estadio en persona, si Dios quiere. Y el jugador a seguir, regresamos al desierto con los Cronos, porque yo quiero ver a DeAndre Hopkins y qué puede traer a este equipo. Ya sabemos que Kyler Murray puede correr, pero estoy bien curiosa a ver qué hará con un receptor así de la calidad de DeAndre Hopkins, que para mí es uno de los mejores receptores en la Liga Nacional. Y es una energía, yo creo que nueva también, spicy, para los Cronos. Vean a Rolly, a Rolly todo feliz, celebrando y con ganas de decir, tienes toda la razón. Espera, espera, espera. Los que saben saben, y MJ saben, señores. Tenemos que seguir con la costumbre, Rolly, de que el involucrado va hasta el último. Así que, Rodolfo Landeros primero, a hablar de esta edición. A crear tensión con el sombrero, mi compadre. Mira, yo la verdad estoy de acuerdo con MJ. Creo que es la división más complicada que hay actualmente en la NFL. La verdad que te pones a ver los cuatro equipos y sí luce quizás los más fuertes en papel. Para mi gusto, en un principio diría los 49ers, porque estuvieron en el Super Bowl. Y obviamente Seattle por el talento de Russell. Además, Russell Wilson se me hace de los tipos que quizás no tiene los blasones que merece. No que sea menospreciado, pero yo creo que debería de ser ultra rimombante Russell Wilson por el extraordinario talento. Él carga con el equipo, pero al final no creo que tiene los elementos alrededor para que brille este equipo. Yo sigo poniendo, igual que MJ, no solo como sorpresa. Yo creo que mi equipo favorito para llevarse la división van a ser los Arizona Cardinals. Lo mantengo desde que lo dije al final del Super Bowl. Compare, compare, y seguramente ahorita me estarán matando los comentarios, pero la verdad, este equipo sigue evolucionando. Y lo vimos desde el primer partido, y me remito a ese primer partido que vi a Kyler Murray. Cuando le estaban metiendo una paliza, este cuate encontró la manera de casi regresar y darle la vuelta a la tortilla. Y es algo que no veo, por ejemplo, con Dak Prescott. Este tipo tiene la movilidad, y tiene el brazo, y tiene el talento, y además tiene las herramientas por los costados. Y con Hopkins ahí van a ser maravillas. El caso de San Francisco, difícilmente un equipo que está al Super Bowl, difícilmente regresa. Lo vimos con los Rams, lo vimos, o me parece que lo vamos a ver con los 49ers. Entonces, seguramente estarán en play-offs, pero no creo que vayan a llegar al Super Bowl. Es un equipo que, en un principio yo pensaba que iba a ser un equipo pasador, y de repente lo vimos un ataque terrestre. Entonces, no sé si fue por el momentum que tenían este monstruo de tres cabezas, con la explosión de Raheem Mostert en ese partido que los llevó a Miami, o la falta de confianza hasta cierto punto de Jimmy Garoppolo. Lo que no digo que es un mal coreback, pero no sé si eso pudo haber entrado en la mente de Shanahan, que no lo tuviera tanta fe para la mayoría de la selección de las jugadas. Y los Rams sí creo que van a ser la decepción. Tristemente no van a poder jugar con gente en ese maravilloso estadio que describe MJ, pero no creo que este equipo sin Gurley, que sabemos que tampoco estaba en su mejor nivel físicamente en la temporada pasada, no creo que vaya a ser uno de los equipos que pueda hacer mucho daño aspirante a play-offs. Va a ser competitivo, sí, pero yo creo que si hubiera estado en otra división, seguramente alcanzaría una plaza de wildcard. A ver, como veo que todo el mundo está dejando a Rolly sin cosas que decir, o sea, sin cómo alabar a los Cardinals, porque ya los está alabando todo el mundo, voy a poner orden en este asunto. Primero que nada, qué falta de respeto absoluta a los Seahawks, de todos. Nadie está hablando de los Seattle Seahawks, un equipo que año con año es competitivo, año con año llega a play-offs, que tiene quizás, no diría que el mejor par de receptores de la liga, pero potencialmente puede ser que tenga el mejor par de receptores de la liga. DK Metcalf y Tyler Lockett son buenísimos los dos, son realmente muy buenos, tienen a un coreback que además es excelente, o sea, estamos hablando de una tercia de jugadores que pues están entre lo mejor de la liga, lo que se puede presumir. Quizás los corredores no sean tan buenos, ni Chris Carson ni Rashad Penny, pero bueno, vamos a ver qué pueden dar. Y después, Seattle en general, salvo las líneas, la ofensiva y la defensiva, que siempre han sido un poco el talón de Aquiles del equipo, es un equipo muy completo y muy bueno, que va a estar ahí, que va a estar dando guerra, y que me parece todavía, hombre por hombre, es mejor Arizona que Arizona. Y San Francisco, más allá de la maldición del perdedor del Super Bowl, si lo vemos en cuanto a talento, para mí es el mejor equipo de la NFL. El asunto es que Kansas City tiene a Padma Holmes y eso genera una enorme diferencia, que fue lo que pasó en el Super Bowl, pero como bien dijo MJ, San Francisco no ha perdido prácticamente a nadie, hicieron el reemplazo de la línea defensiva, pero nada más, o sea, no es que haya sido, que hayan perdido realmente un jugador, y bueno, Matt Breida ni cuenta, Emmanuel Sanders pues sí un poco, pero tienen jugadores para reemplazarlo, entonces creo que tenemos a dos candidatos en la división que son todavía muy fuertes para un Arizona que ciertamente ha mejorado, que tiene un equipo de receptores también súper explosivo, no es solamente DeAndre Hoppings y Larry Fitzgerald, sino es Christian Kirk también, es un equipo, un cuerpo de receptores que es muy, muy bueno, yo todavía no estoy dispuesto a darle las llaves del coche y del Mercedes a Kyler Murray, porque creo que tiene que demostrar todavía en el segundo año, ya vimos lo que pasó con Baker Mayfield, ya vimos lo que pasó con Jared Goff, que bueno, que fue en el tercer año, ya vimos lo que pasó con otros corebacks que después de tener un año muy prometedor, pues realmente no pudieron cumplir, yo en ese sentido quiero esperar, y tampoco estoy seguro, hubo cosas que me gustaron mucho de Cliff Kingsbury, sobre todo el manejo de los corredores, Kenyan Drake como jugó, la manera en que separaba los dineros para dejar esos huecos, o sea, me parece que hubo cosas muy prometedoras, pero también cosas horribles, y a final de cuentas, pues Arizona no fue un equipo tan competitivo el año pasado, así que yo tampoco me atrevería a ponerlo ya hasta arriba, y sí, coincido con todos los demás en que los Rams no van a estar al nivel, en buena medida porque decidieron tirar a la basura todas sus primeras selecciones del draft, porque pues bueno, ¿para qué tenerlas? Mejor contratar a jugadores veteranos, llenarlos el cap, después ya no poder contratar a nadie y tirar nuestras selecciones del draft. Y ahora sí, Rolica, tú, habla de tus cards, por favor. Déjenme empiezo con que este análisis de la NFC West, la NFC West estuvo bien padre por parte de MJ, la verdad te lo hiciste MJ, ¿por qué? Porque hay que reconocer, hay que reconocer que los 49ers están arriba, y para mí va a ser la presión de ellos, ¿cómo ellos pueden regresar a retomar lo que dejaron pendiente? Porque ellos dejaron pendiente algo en Miami, y eso puede llegar a traumar equipos, te lo digo porque lo viví con mis carnos en el 2008, en la temporada 2008, y recuperarte de un golpe así, la verdad que no todos pueden, y siento que el coach Hanahan y el Jim Lynch pueden llegar a tener suficiente carácter para otra vez enderezar el barco ahí con los Niners. Definitivamente, los tiros van a ser, en mi punto de vista, Niners-Carnels, puede ser que los Niners tengan el mejor récord y ganen la división, pero los Carnels, después de terminar el cierre de los últimos cinco partidos con Kyler Murray, ya moviendo la ofensiva a su manera, utilizando a Kenyon Drake de una manera especial en tercer down, corriendo esta línea ofensiva, la verdad que mejoró, los veo todos los días, y hubo un tremendo avance por parte de esta línea ofensiva de los Carnels, yo creo que sí, definitivamente, y aparte los tiros entre los Carnels y Seahawks, siempre son buenos tiros, y además un par de años que, o sea, se va hasta la última serie ofensiva, quien termina el partido y es el que gana, entonces, esta división definitivamente es de las más pérdidas que hay, y lo que más me encantó que dijo MJ es que Larry Fitzgerald, the GOAT, este cuate, este cuate se prepara como los mejores, no tiene ni ninguna lesión, entonces, él quiso regresar, yo creo que lo que va a aportar Larry Fitzgerald fuera, en el cuarto de video, en la sala de juntas, a DeAndre Hopkins, a Christine Kurt, a Andy Isabella, a todos los jugadores jóvenes que tiene este roster, inclusive Kyler Murray, yo creo que los va a dejar encarrilados muy bien, y va a ser interesante esa evolución de Kingsbury, ese matrimonio, Kingsbury-Murray, quiero ver otra vez cómo empieza en este año, y si la pandemia va a afectar a todo mundo y puede ser que empecemos un poco flojos, pero los errores que se comitieron en la semana 8, en la semana 7 del año pasado, ya no los quiero ver por parte de los Cardinals, así es que, me gustó todo lo que dijo MJ y ustedes, muy bien. Oye Rolly, pero realmente crees que los Cardinals le vayan a ganar a San Francisco la división, o sea, seamos absolutamente realistas por una vez. La primera vez, nos ganaron por un gol de campo, la segunda vez, con el tiempo, expiró el reloj, y provocaron un balón suelto, y lo regresaron para una notación, por eso ya fueron, creo que en nueve puntos la diferencia, o sea, sí, siempre, no sé por qué, pero cuando está en el calendario, Niners-Carnals, hace cuenta que el equipo da, ambos, por ambos lados, son rivales de división, no queremos a los 49ers, ellos no nos quieren a nosotros, o sea, realmente, se odian a estos equipos, los jugadores saben la rivalidad, es una fuerte rivalidad, rivalidad que existe en esta división, y sí, definitivamente, ellos son, ellos son los que todo el mundo quiere tumbar, porque fueron al Super Bowl, esa es la realidad de las cosas, quieres tumbar al de arriba, y arriba está 49ers ahorita. Bueno, pues muchísimas gracias, por estar con nosotros, muchísimas gracias, por estar aquí, en Trends, Rodolfo Landeros, MJ Acosta, bienvenida, Rolly Cantú, bueno, y nos veremos en una próxima edición de Trends, muy, muy pronto, y por favor, cuídense, quédense en casa, si no es necesario que salgan, y si sí, tomen todas las precauciones, nos vemos. Luego. Pues ya estufas. We did it. Yeah. Muchas gracias, Ay, están matando las piezas, por Dios. Thank you. Lo logramos finalmente. MJ, Rodolfo, al contrario, gracias a ustedes, un placer, MJ, welcome, vamos a tenerte por acá. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Descansa, Keri, Rolly, cuídense mucho. Pónganse para una foto. ¿A la foto? Sí. A ver, habla tú, MJ, para que salgas al cuadro. Habla, MJ. Ay, caray. Ahí está, ahorita se los traigo. Mándala por vota. se los mando. Eso es todo. Ok. Bye, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.